Quiero decirte que te amo, que te sigo adorando Gracias por el tiempo que me regalaste Por todas las cosas que aprendí de ti Por los pensamientos que me dedicaste Por toda la dicha que causaste en ti Más te divino jugar con tu pelo Respirar tu aliento y tu piel besar Y esa luna llena a mitad de cielo Que no contarían si pudiera hablar Te deseo toda la suerte del mundo Que por donde vayas te proteja Dios Hallaré en el alma este amor profundo Y por el bien de todos que quede entre nos Y donde quiera que estés Me sigue mejorando Quise merecerte fracasé en mi vida Con la fe perdida te dejé partir Nadie fue el culpable de esta despedida No te merecía Te deseo toda la suerte del mundo Que por donde vayas Que por donde vayas te proteja Dios Hallaré en el alma este amor profundo Y por el bien de todos que quede entre nos Un pedacito de mi vida Este es el amor de Dios ¡Gracias!